Tu eres en mi vida todo lo que quiero Tienes en el alma el fuego de tus besos No hablas que mi cuerpo se eleve hasta el cielo Se eleve hasta el cielo, se eleve hasta el cielo Vivo pendiente de tus movimientos, quizás algún día lo entiendas Y a cada minuto descubro el amor, tan solo cuando tu me besas Quiero morirme en tus brazos, para entregarte mi amor Quiero que sepas que te amo con toda mi vida, con el corazón Si quieres te doy la luna, y si lo pides el sol Y vas a ver que en tu vida no habrá quien te ame, como lo hago yo Tu eres en mi vida todo lo que quiero Tienes en el alma el fuego de tus besos Logras que mi cuerpo se eleve hasta el cielo Se eleve hasta el cielo, se eleve hasta el cielo Vivo pendiente de tus movimientos, quizás algún día lo entiendas Y a cada minuto descubro el amor, tan solo cuando tu me besas Quiero morirme en tus brazos, para entregarte mi amor Quiero que sepas que te amo con toda mi vida, con el corazón Si quieres te doy la luna, y si lo pides el sol Y vas a ver que en tu vida no habrá quien te ame, como lo hago yo Vivo pendiente de tus movimientos, quizás algún día lo entiendas Y a cada minuto descubro el amor, tan solo cuando tu me besas Quiero morirme en tus brazos, para entregarte mi amor Quiero que sepas que te amo con toda mi vida, con el corazón Si quieres te doy la luna, y si lo pides el sol Y vas a ver que en tu vida no habrá quien te ame, como lo hago yo